Amigos del Facebook, muy buenas tardes. Continuamos en el distinto de Baila de Hualluas, Juan Cayo. Y ahora vamos a nuevamente, a ver, ¿cómo están las emociones a esta hora de la tarde? Aquí en el pueblo de Hualluas se inicia así la alegría. Les invitamos también ahora a disfrutar, a divertirnos. Y iniciamos nuestra fiesta al honor Padre San Roque aquí en Hualluas. Les esperamos de hoy día hasta el 28. Estamos para divertirnos, estamos con la super sonora Cueina, los originales también, que nos acompañan en este día. Acá mi hermano presidente de fiesta también que está, alegre y estamos con todo el entusiasmo después de varios años retomando las festividades en nuestro distrito. Y acompañado por todo el pueblo aquí en la línea central de Hualluas. Muy amable, y acá presidente de fiesta, buenas tardes. ¿Cómo están las emociones a esta hora de la tarde? Muy emocionado, muy emocionado. Una bonita música con la banda super sonora Cueina. Después de tres años estamos reactivándonos. La ciudad de Silomuto siempre abre la puerta para todo el pueblo Huanca. Visítenos, vamos a estar una semana de fiesta y esto ahora sí comienza. Hay buenas bandas, grupos, espero que se desagrado. Quedan todos invitados. Muchas gracias. Muy amables, de esta manera damos inicio a la festividad de la fiesta sobre el choque. Y siempre con el respaldo musical de la gran banda super sonora Cueina, siempre en tu corazón. De esta manera iniciamos la fiesta sobre el choque aquí en Hualluas. Somos Tuguita Perú en vivo y en directo para el Perú y el mundo. Adelino, vean dos, Adelino. Qué bonito nuestro Perú. Y viene otra banda más. Más sorpresa en esta tarde aquí en Hualluas. Así se vive la tradición de esta fiesta costumbrista aquí en Hualluas. ¡Qué bonito! Somos Tuguita Perú en vivo y en directo. Desde el distrito de Hualluas. Perteneciente a la provincia de Hualluas, región junina. ¡Eso! Eso es muy especial para Winnie y Berlín. ¡Buena, Winnie! ¡Y dice! ¡Y dice! ¡Y dice! Somos Tuguita Perú en vivo y en directo desde el distrito de Hualluas, Huancayo. ¡Qué respaldo muy grande a la grabada! ¡Súper sonora, Coyica! ¡Eso! ¡Un choromón especial para Winnie y Chico! ¡Vamos! ¡Un choromón especial para Winnie y Chico! ¡Adiós! ¡Los los vamos! ¡Somos Tuguita Perú en vivo y en directo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con la sociedad de auxilios mutuos. Gracias por ver el video. Un saludo para Belinda Castro. Un saludo muy especial para Flanking. Venga Sánchez. ¡Buena Flanking! ¡Bueno 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 Flanking! de fiesta. De esta manera estamos viviendo esta bonita fiesta costumbrista aquí en el distrito de Huayuas reactivándonos después de tres años un saludo muy especial María Vicente Vinches Córdoba y envía un saludo a Ponce Mesa en Quilca, Huacayo ¡Eso! Somos Tuquilla, Perú en vivo y en directo desde el distrito de Huayuas ¡Dejo deero! ¡ победa! La primera viene Guayaquil El respaldo musical de la grabanda, super sonora coija, siempre en su corazón. Y ahora, lo esperado, el ritmo de los abuelinos. Y ahora, lo esperado, el ritmo de los abuelinos. Y ahora, lo esperado, el ritmo de los abuelinos. Y ahora, lo esperado, el ritmo de los abuelinos. El ritmo de los abuelinos. Y ahora, lo esperado, el ritmo de los abuelinos.